Al conducir, es importante identificar y respetar las zonas escolares, ya que la seguridad de los estudiantes, la tranquilidad de los padres y maestros dependen de ello. A veces no respetan la señalización del paso de cebra, ¿verdad? Uno se pasa, ¿verdad? Creyendo que va a respetar y pues no sucede así en algunas ocasiones. No hacen el alto. Exactamente. Tome en consideración que si circula cerca de un centro educativo, la velocidad debe reducirse considerablemente. Según el artículo 146 del Reglamento General de Tránsito, dice que todo conductor que se aproxime a una zona escolar, iglesias, hospitales, tendrá que disminuir la velocidad a 10 kilómetros por hora. Y si fuera requerido, pues hay que detener el vehículo para ceder el paso a todos los peatones, ya sean alumnos, padres de familia. Hacer ese llamado también de atención a los conductores que de pronto cuando vemos esta señalización de reducción de velocidad de túmulos, accesos peatonales a las instituciones, las respetemos ya que en muchas ocasiones los alumnos ya un poco más grandes en edad los envían solos y son ellos solitos los que se cruzan las calles. Los niños y jóvenes pueden ser imprudentes al cruzar las calles, por lo que siempre es necesaria la cortesía y el manejo a la defensiva. Como conductor, conocer el reglamento para ceder el paso a los alumnos y como dije al principio, si hay alumnos en la calle, pues vamos a detener la marcha del vehículo para que ellos puedan cruzar. La solidaridad con respecto a la paciencia, ¿verdad? Esperar que los niños puedan abordarlo en transporte escolar y dar ese tiempo para que ellos puedan hacerlo de forma prudencial, por supuesto, sin obstaculizar la vía y también respetando la señalización. Es fundamental mantener la concentración en la conducción y evitar distracciones como el uso del celular, ya que esto puede disminuir la capacidad de reacción. Una conducción más, que sean más precavidos, que vean el derecho también del peatón, de los menores de edad, de nosotros los padres de familia. Recordemos que la precaución y el respeto por las normas de tránsito son fundamentales para prevenir accidentes y garantizar un ambiente seguro para todos, principalmente en zonas escolares. Claudia Martínez, DCS Noticias.